La llave para tener cabida en cualquier ámbito en la vida se llama ser agradecidos. Aprender a dar gracias permitirá mantener relaciones humanas satisfactorias, trascendentes y duraderas. Una persona que es fina, una persona que es responsable, una persona que es honorable, tendrá como primera instancia el agradecimiento a las cosas que le hacen sin ninguna dádiva o pago, a las acciones que una persona hace en favor tuyo, a los espacios de tiempo. El ser agradecidos es un valor que se inculca en casa, a veces como hijos es difícil entenderlo, ya que se da por hecho que los padres están obligados a velar por su bienestar. Tenemos que agradecer a la persona que preparó los alimentos, la persona que compró los alimentos, la persona que nos hizo el sándwich o se tomó la molestia de levantarse temprano, todas esas cosas se deben agradecer, pero para que un hijo sea agradecido, el primero que tiene que mostrar agradecimiento es el padre y la madre. Así que como padres de familia deben volver a retomar las palabras clave, como gracias y por favor, ya que no son simples modales, sino una forma de demostrar que valoramos el esfuerzo de otros. Decir por favor, gracias, que son palabras que parecen muy sencillas pero se están perdiendo, y entonces así el niño siempre va a recordar que aunque es su derecho comer, aunque es su derecho ir a la escuela, la verdad es que muchas personas se esfuerzan por hacerlo. Como padres de familia se tiene que volver a retomar la palabra para que la gente la vuelva a decir. Y segunda, a nivel de escuela se tiene que reforzar la palabra. También es importante que las escuelas y el trabajo refuercen estas tareas. Los líderes de una organización deben estar conscientes de que el agradecimiento también es parte de reconocer el trabajo de su gente. Cuando tú le dices gracias, lo empoderas, le apoyas y obviamente aumenta su autoestima. Entonces hay que decir las gracias para que la otra persona se sienta que existe. Así que a partir de ahora fomenten su hogar valores tan esenciales como el agradecimiento. Solo de esta forma crearemos generaciones conscientes de una mejor sociedad. Con imágenes de Nery Lucero, Daniela Juárez, Puebla Noticias.